Bueno, a puro hockey. Hoy empezamos a las 8 y media de la mañana. Hoy estamos hasta las 10 de la noche. Mañana viernes lo mismo. Donde va a haber caballeros, que también es una oportunidad muy linda de ver un hockey mucho más dinámico. Sábado semifinales y domingo final. Está el sábado también otros 8 partidos, con 5 más el domingo. Así que un fin de semana para disfrutar. Los mejores equipos del país aquí en Santa Fe. Sí, según clasificación de los seleccionados, vienen los campeones de las distintas asociaciones. Está lo mejor del país. Está, te diría que lo mejor casi hasta del mundo. Argentina está segundo y tercero ranqueado en caballeros y damas. O sea que podemos decir que este es un torneo que va a ser transmitido a partir de mañana por la señal de la confederación. Y va a ser visto en Holanda, va a ser visto en España, va a ser visto en Francia. Los países con más tradición joquística de Europa. Pakistán e India por Asia. América también. O sea que yo creo que va a ser un evento parecido a lo que fue Mundial de Vole, Copa América en fútbol, Mundial del Basque. Así que la verdad es una cita para no perderse. ¿Cómo se gestionó esto? ¿Cómo se dio para que sea aquí en Club Náutico Quillá en Santa Fe? Bueno, la gestión, el pedido lo hace Asociación a principios de año. Se lo otorga confederación a partir de que estaba la posibilidad concreta de tener dos canchas de agua, que era la del Club Náutico Quillá y de la Asociación. No se pudo llegar con la de la Asociación, por eso su sede hoy es rowing. Y bueno, quedó para nosotros este sueño cumplido, ya podemos decir, de ser sede del campeonato más importante del país y uno de los más importantes del mundo. Bueno, ¿y la cancha que tiene nombre a partir de ahora, la cancha del Quillá? Sí, sí, ya lo teníamos pensado hace mucho tiempo. El nombre de Sergio Antoniassi para nosotros es sinónimo de realizar sueños. Entonces, no ponemos menos que honrar la figura de una persona que va a estar siempre presente.